Una empresa tiene que entregar una oferta de valor a su mercado meta que previamente ha segmentado para encontrar esa ventaja competitiva. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Y hemos hecho todos los primeros capítulos. Es el primer capítulo en videos cortos de unos 5 minutos aproximadamente. Si aún no los has visto, te dejo aquí el link para que vayas a verlos. Te sugiero que lo hagas en la misma secuencia en que está estructurado el libro. Y ahora estamos viendo nuevos productos. Cómo podemos lanzar nuevos productos al mercado y principalmente concentrados en nuestros consumidores, concentrados en nuestros clientes. Veamos nuevos productos. Y en esta sección, Kotler nos presenta tres características que debe de tener un lanzamiento de un producto para que sea exitoso. Y estas características son, primero, que tiene que estar centrado en el cliente. Segundo, que tiene que estar centrado en los equipos. Y tercero, que tiene que ser sistémico. Veamos cada uno de ellos en resumen y en detalle. Y la primera de las características es que tiene que estar centrado en el cliente. Como sabemos, una oferta de valor de una empresa o de una marca es aquella que detecta necesidades y deseos en los consumidores, en los clientes y proporciona estos productos y servicios que llamamos ofertas de valor. El desarrollo de un producto nuevo centrado en el cliente se enfoca en encontrar nuevas formas de resolver problemas de los clientes y crear experiencias satisfactorias para todos los usuarios. Un estudio encontró que los productos nuevos más exitosos son aquellos que están diferenciados, que resuelven problemas importantes y que presentan una sólida propuesta de valor para ellos. La siguiente característica para un lanzamiento exitoso es aquella basada en los equipos. Equipos multidisciplinarios. Esto quiere decir que si quiero lanzar un producto no solo tengo que estar en el departamento de marketing con mis asistentes. Si no, tengo que hacer participar a toda la empresa, armar este equipo multidisciplinario. ¿A quiénes podemos poner aquí? A ver, pensemos. Podemos poner vendedores, por supuesto, algún jefe de ventas para que se involucre en el proceso. También podemos involucrar, si tenemos fábricas o desarrolladores, que es lo mismo, involucrarlos en el proceso. Podemos involucrar al personal de finanzas, contabilidad, logística o distribución. La parte interna de nuestra empresa en este equipo interdisciplinario es muy importante. Por supuesto, también hemos hablado que cuando desarrollamos las ideas también tenemos que incluir consumidores, clientes y shoppers. Ahora estamos hablando ya en el proceso de lanzamiento del producto. ¿Quiénes deben de participar? Y una de las características importantes es que no lo hagas solo, lo hagas en equipo. Un equipo interdisciplinario. Y la tercera característica es el desarrollo sistemático de nuevos productos. No podemos dejar que las ideas surjan espontáneamente. Tenemos que tener un proceso sistemático para crear, adoptar y motivar la creación de nuevas ideas. Y estas nuevas ideas convertirlas en productos tangibles. Si no hay este proceso en nuestra empresa, pues tenemos que colocarlo. Las nuevas empresas, usualmente las más innovadoras, esto parte desde su cultura. El fundador, desde que armó la empresa, inculcó, fundó, colocó este proceso dentro del ADN de esta empresa. Sin embargo, hay empresas más grandes que vienen del siglo pasado, de otras épocas, donde no era necesario innovar tan intensamente, lanzar nuevos productos que enfrenten un mercado tan competitivo. Por eso, estos procesos tienen que ser colocados. Dentro de estos procesos de recepción de nuevas ideas, de amplitud de mente, porque los jefes son los primeros que cortan la idea. No te pago para pensar, te pago para hacer cosas. Una vez escuché eso a un jefe, por supuesto ya no sigue en la empresa, que le decía a sus empleados, hagan lo que yo les digo. Les pago para que cumplan objetivos, no para que piensen. Así que váyanse otra vez a atender a sus clientes. Eso no es un ambiente propicio para que surjan ideas. Nadie le vuelve a traer una idea nueva a ese jefe. Por eso una empresa que tiene procesos estructurados para darle cabida, recepcionar las nuevas ideas, es bueno. Dentro de este proceso también, por ejemplo, está la premiación a las ideas. De modo que tú motivas a las personas que traigan buenas ideas, que propongan y sostengan buenas ideas. Esto es tener un proceso para el desarrollo de nuevos productos. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección. Todavía dentro del libro de Kotler, Marketing de Kotler y Armstrong. También si tienes preguntas, colócalas aquí abajo, que en comunidad sabremos responderlas. Solos sabemos poquito, pero juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, clic, y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.